Este zapateado va para la familia Y para toda la gente de San Miguel Cueva, Oaxaca, México Así se baila allá en San Juan, Piña Y también en San Juan, Mixtepetu, Oaxaca Y vámonos el resto de energía Y también saludamos a toda la gente de Yorozochi, Guerrero Y zapateale bonito con energía guerrerense Música 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 Música